20 voluntarios de diferentes filiales de la Cruz Roja Nicaragüense participaron de una capacitación sobre el manejo de crisis psicosocial. Y este curso busca estos cuatro días dotar de habilidades, destreza entre los miembros voluntarios y personal técnico de la Cruz Roja Nicaragüense para poder responder ante las diferentes situaciones de emergencia, desastres, crisis que podamos tener en Nicaragua. Y como saben, una de las principales líneas de trabajo y de acción que la Cruz Roja desarrolla es tener una constante formación para su personal de primera respuesta. Este taller va a estar durante cuatro días, busca poder dictar algunas temáticas, particularmente en materia de apoyo psicosocial. Como sabemos, después de un desastre, una emergencia, la población no solamente queda afectada porque los enseres se le fueron o porque perdieron sus recursos o porque perdieron a un miembro de su familia, sino también que queda afectada emocionalmente, psicológicamente. Y este taller busca activar esa brigada de primeros auxilios psicológicos, esas brigadas que den acompañamiento a la familia. La actividad forma parte de una estrategia integral de la institución de socorro para atención oportuna a víctimas. Es necesario que nos capacitemos acá para luego, ante un evento así, poder actuar, darle salida. Poder nosotros estar capacitados emocional y físicamente para brindar ayuda, ayudando a los demás. Pues esto que tenemos que estar primero bien nosotros para luego poder ayudar a los demás. Es por esto que Cruz Roja ha tomado la iniciativa para capacitar a cada uno de sus personales y hacernos presente al momento de una crisis. ¿Qué tan frecuente se utiliza este mecanismo de apoyo psicosocial en las personas? El apoyo psicosocial debe de utilizarse siempre, en cada momento, puesto que las situaciones de estrés que sufren las personas no solamente son físicas, sino que meramente emocionales. Muchas veces lo tomamos con prisa, pero es necesario hacerlo, darle continuidad antes de que pase el evento, durante el evento e incluso después del evento. A través de algunos grupos de ayuda, a través de entrevistas personales. Por eso es la importancia de la capacitación. Marcos Medina, Noticias 12.